Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Teleret.tv Hoy en el estudio nos acompaña una chica súper profesional, ella tiene 22 años Es estudiante de comunicación social, también de inglés y es maquilladora profesional ¿Cómo estás María Ángel? Bienvenida Hola Génesis, muchas gracias, gracias por tenerme aquí, estoy bien, estoy excelente de estar aquí contigo Bueno, vamos a comenzar con las preguntas ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar esta carrera que es ya una carrera que es el maquillaje? Me inspiraron muchas cosas, aprender, poder cambiar, porque tú cuando maquillas a una persona ves cómo cambia, cambia su actitud, cambia su estilo Si algo no le gusta, está bien que lo corrija con maquillaje Porque eso no cambia tu personalidad, cambia tal vez lo físico, pero no tu espíritu ni tu forma de ser ¿Y qué es lo primordial en lo que te fijas en una persona antes de maquillar? Antes de maquillarla, claro, tengo que estar pendiente de su piel Si tiene poros, tengo que usar primer, ponerle tónico, todo ese tipo de cosas, limpiar la cara Claro, porque no hay que maquillar a alguien si tiene algún residuo, si tiene la cara grasosa o algo por el estilo También es muy importante ver cómo están sus cejas y hacerle un visajismo correcto, ¿me entiendes? El visajismo es fundamental porque las cejas te marcan el rostro Si tú tienes unas cejas que no se perciben, no se notan, tu rostro va a tener una vista o va a ser algo distinto Cuando cambias las cejas, por ejemplo, eso a mí me pasa bastante, siento que cambio totalmente solo con las cejas Imagínate, es que, o sea, tú dices que lo esencial para un buen maquillaje es hacer unas buenas cejas Sí, siempre, más que la base y más que la sombra, las cejas son fundamentales Perfecto, y otra pregunta María Ángel, ¿te inspiras en algún artista para maquillar? Yo sigo muchos youtubers de maquillaje y diría que ellos son como parte de mi inspiración Porque desde pequeña vengo viendo estos youtubers como Laura Sánchez, Manny MUA, Patrick Star Ellos, sí, cada vez que publican un video yo trato de aprender qué es lo nuevo que puedo hacer Cuáles son las nuevas tendencias que puedo seguir en el maquillaje que voy a realizar Ellos son importantes Inspiración Sí ¿Y cuáles son los elementos favoritos del maquillaje? Es decir, tus instrumentos preferidos a usar en el momento en el que estás allí Las brochas, la esponja Claro, nunca debe faltar una paleta de tonos neutros Es decir, marrones, beige, todo ese tipo de colores que le quedan bien a todos Claro, a veces hacen que el maquillaje se vea un poco aburrido Pero son fundamentales, ¿por qué? Porque tú para hacer la sombra, para empezar con la sombra Necesitas trazar la cuenca o la transición de un color a otro Entonces, es importante tener, claro, brochas, esponjas, bases, rubores, correctores, todo es importante Pero yo diría que las brochas y las esponjas hacen que todo sea perfecto Perfecto Y a ver, ¿te gustaría maquillar a algún artista? Ay, muchísimos Me encantaría maquillar a Ariana Grande Ella es bellísima Ella siempre sigue un estilo de maquillaje muy similar Casi siempre está maquillada similar en sus conciertos, en sus premios, en sus videos Pero sí, siento que ella sería una gran persona para maquillar También me gustaría maquillar a Khloe Kardashian Ella es bellísima Tiene unas facciones muy lindas Y con su tono de piel, creo que todo le va bien Ah, bueno, buenísimo Y también porque ellas se encuentran en la palestra de lo que es el mundo del espectáculo Sí, me encantan esas chicas y ojalá algún día espero maquillarlas También, aprovechando este momento Me gustaría que le enviaras un mensaje a todas aquellas chicas, también chicos Que les encanta el mundo del maquillaje ¿Qué mensaje le das a aquellas personas que se sienten estancadas y no dan ese paso para el mundo del maquillaje? Yo diría que el maquillaje, esto lo dice un youtuber que me gusta mucho, Patrick Star Que el maquillaje es talla única, le sirve a todo el mundo O sea, lo importante para aprender a maquillar es practicar Porque cuando yo empecé, tengo que admitir que nada me quedaba bien Nada, hasta que practiqué, practiqué, me instruí y así supe hacer las cosas Eso es importante, porque el maquillaje no tiene género Si fuese por eso los actores no se maquillaran, las actrices Halloween, Halloween existe gracias al... o sea, no, obviamente el maquillaje también lo complementa Pero actualmente Halloween es puro maquillaje, más que todo Y a la creatividad Sí, la creatividad es importantísima Me encanta el maquillaje artístico, por decirlo así El maquillaje en el que transformas a una persona En la que le puedes poner los ojos más largos, solo con delineador O si lo quieres transformar en algún personaje de caricatura también se puede hacer y eso es buenísimo Eso lo he visto en tus redes sociales, que has posteado imágenes en el que resaltas los dibujos animados Sí, sí, hace poco hice uno del Rey León Bueno, me inspiré más que todo en Scar, Scar el villano del Rey León Me encantó hacer ese maquillaje y siento que quedó súper parecido Hace poco hice uno para Halloween de Diablita y también me gustó mucho Y quería seguir haciendo, pero lamentablemente el tiempo no me alcanzó El mes, octubre fue muy corto para hacer maquillajes, pero quiero seguir intentándolo Perfecto, bueno María Angel, tus redes sociales para que todas aquellas personas que les inspire tu trabajo te sigan Arroba Mariangel Gil Piso en Instagram, esa es mi cuenta personal Y la cuenta de maquillaje, arroba Mariangel Blends Blends como difumina en inglés Ya saben, tienen que seguirla y bueno, inspirarse en el trabajo de María Angel Muchísimas gracias María Angel por venir Gracias a ti Por acompañarnos en esta oportunidad y bueno, que sigan los éxitos Y les deseo, te deseo muchísimo éxito como te dije Gracias por tenerme aquí Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos acá en Telerred.tv Hasta una próxima ocasión que se despide de ustedes, Génesis Vázquez Gracias a todos ustedes, Génesis Vázquez Gracias a todos ustedes, Génesis Vázquez